¿Cómo están? Soy Miriam de Frugal Chef y La Cocina Frugalista. Espero que estén súper bien hoy día. Les quiero enseñar a hacer hoy día un ceviche fillano. Este es un ceviche como cualquier otro, donde el pescado se va a cocer en el limón, pero le vamos a aumentar crema de coco. El título de esto es Cocoda, pero se pronuncia Coconda. Los fillanos hacen N-D, su N-D. Así que si alguna vez están en Fiji y ven eso en el menú, pidan Coconda. Miren, les quiero pedir perdón por todo el ruido que hay detrás de este video. Había alguien, estoy en una cocina ajena y en el edificio había alguien arreglando. Y bueno, a pesar de que estaban al otro lado del edificio, aquí van a poder ver cómo corre el sonido en el concreto. Así que olvídense de los taladros y los martillazos. Y ojalá les guste esto. Hagamos esto. Tengo aquí 500 gramos de pescado blanco cortado así en cuadraditos. Miren, pueden usar cualquier pescado blanco que no tenga un sabor fuerte para esto. Simplemente sáquenle toda la piel, toda la parte que tenga sangre y lo cortan así en cubitos y listo. Le vamos a poner sal. Le vamos a aumentar el jugo de 6 limones pequeños a esto. No importa realmente cuántos limones estén usando, simplemente queremos cubrir ese pescado en limón. Voy a cubrir esto y lo voy a refrigerar unas 3 horas. A ver, terminemos esto. Ya ha estado ahí macerando en el jugo de limón. Ahora le vamos a aumentar el resto de nuestros ingredientes y terminamos para servir. Le vamos a aumentar una lata de 400 mililitros o 13 y medio onzas de crema de coco. Le vamos a poner un tomate pequeño que le he sacado las pepas y lo he cortado así en cubitos chicos. Un chile sin membrana ni pepas picadito. Digamos que aquí hay 2 cucharadas de morrón picado, puede ser cualquier color. Y una cebolla verde cortada. He cortado todo, lo verde, lo verde clarito y lo blanco. Vamos a mezclar esto. Le voy a probar la sal, la voy a ajustar y la voy a servir. Probemos esto, ¿saben qué? Tiene ese acidito de limón. Es cremosito con el coco. Tiene así un poquito de dulce con salado. Es que esto es perfección. Además, fresquísimo y súper fácil de hacer. Adoro esta receta. Gracias por ver este video. No saben cuánto la aprecio. Si les gustó y me dan un dedito para arriba, mil gracias. Si es que lo comparten con sus amigos, doble gracias. Y si no se han suscrito, recuerden que solo tienen que hacer un clic acá. Y gracias también. Yo les voy a tener esta receta en la página web. Lisa para que la impriman si gustan. Mientras tanto, estén súper bien. Y nos vemos pronto.